No ve a la que estamos formando aquí con el desafío del grupo, que le vamos a dar a las niñas, par pedo. ¿O no se vale? ¿A que sí? Faltarán algunos detallitos por última, pero... Bueno, escúchame. ¿Qué estarán haciendo las niñas? Eso digo yo. ¿Qué estarán haciendo las niñas? Bueno, señores, vámonos nosotros para allá, ¿no? Vámonos para el desafío. Venga, vámonos. No, 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 no. Esta noche tenemos una gala de lo más romántico y con mucho, mucho amor. Yo no me lo perdería. Bella es nuestra desafiante de hoy y viene desde Lepe. Vamos a conocerla un poquito más a ver qué nos cuenta. Bella, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poquito. ¿Te has dedicado anteriormente a la música o es tu primera vez en un escenario? Bueno, realmente sí, es mi primera vez en un escenario en televisión. Sí que he cantado en teatro, en concursos y eso. Si llegas a entrar en el concurso, a compaginarlo todo, ¿podrás? Sí, puedo, perfectamente, vamos. Esto es una oportunidad y no puedo desaprovecharnos. Hoy, por lo visto, la gala va de amor. Tanto que va de amor que tú, Jesús. Espérate un momentito. Te regalo mi corazoncito, cariño. Bueno, Sergio, ya que hoy va a ser una gala tan bonita, cántame algo, ¿no? De madera, tú tienes corazón. De madera, tú no quieres a nadie. Tampoco que a ti te quiera. Hola, somos la Asociación Cultural El Roete de Marchena y estábamos interpretando, habéis visto el ensayo de las sevillanas marcheneras. Este es traje que son típicos de la campiña, bueno, típicos de toda Andalucía, pero especialmente la gente que iba a recoger las aceitunas. Llevan sus pololos, sus zapatillas de esparto, sus pañuelos. Y tenemos este esfuerzo por mantener viva esa tradición preflamenca, que no solo es preflamenca, sino que da alegría de vivir, ¿no? Y en El Roete también... ¡Somos del Sur! ¿Vamos guapos o no vamos guapos para ir de boda? ¿Eh o no? Pues claro que vamos guapos. Se supone que venimos a cantar y estamos en la gala 20 y va a haber una gala llenita de amor. A punto de arrancar la gala 20 y esta gala va a ser muy especial para mí. Voy a ser lo que nunca he podido ser antes. Me voy a declarar a la mujer de mi vida, la madre de mis hijos. Y mira, mira, mira lo que tengo aquí guardado. Pero no digáis nada, ¿eh? Esto es para ti y para mí. Ahí se queda. Bueno, ella se va a quedar boquiabierta. A mí para adentro que esto empiece ya. Cantaba el amanecer y me bañaba un lucero Cantaba una gran venedad Si no me besas me muero. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Muy buenas noches, muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí. Y una noche más, agradecerles el que decidieran pasar la noche del sábado con todos nosotros. A punto de salir, ¿cómo van los nervios? Yo un poquito ya nerviosa, así que me estoy poniendo. ¿Hay que luchar por la silla? Por supuesto, yo voy a por ellos y si puedo no se va a quedar esta. Adelante, Patricia y Bella. La mariposa se fue, se fue buscando otras rosas, y a mí me dejó también. No te fíes del querer, ni de sus bechos colores, que el ejemplo son las flores, estas las que huelen bien. La concursante que se convierte en la décima concursante de Yo Soy del Sur, es... ¡Bella! ¡Enhorabuena, Bella! ¡Hasta cierta, Patricia! ¡Gracias! Patricia, se ha terminado. Se terminó. Pero bueno, lo he disfrutado mucho y estoy muy contenta. Desde donde no nos ve nadie, a ver, un mensaje. Muchas gracias por haber estado ahí, que sé que sois muchísimas los que me habéis apoyado. Que si os he defraudado, lo siento, que lo he hecho lo mejor que he podido y que lo he disfrutado. Y si lo he disfrutado yo, sé que vosotros también. Mira. ¿Te llamas, Javi? Sí, que ya, pero que... Tú me asustas, María, muchas veces. Vente conmigo. Anda, vamos, María. Anda, me lleva. A ver. Hoy tenemos una sorpresa contigo. ¿También es conmigo? Una sorpresa contigo. Tú me asustas mucho, María. ¿Hoy le vas a pedir la mano? Hoy, sí, María. Hoy me he decidido. Me he decidido y hoy voy a pedirle la mano. Me estoy dejando muerta aquí. María, para mi momento, María falta aquí a mi pareja, a la madre de mis hijos. Decirte solamente... Verónica, ¿te quiere casar conmigo? Voy a darle una bendición a los prometidos para que, ojalá, pues se puedan casar o bien la línea o donde quieran. Usted los invita a la línea. ¿Dónde está el anillo ahí? Sí, que yo tan chico. Venga. Todo ha sido con mucha prisa, Pablo. Todo ha sido con mucha prisa ahí. Bueno, bueno, bueno. Es tiempo de publicidad y aquí las noticias corren y vuelan. Hace una semanita teníamos estas portadas. Corazón del Sur. Árbaro y Liga se declaran amos eternos. Esto se veía venir. ¿Y qué ha pasado hoy? Estamos dando el beso que todos estamos esperando. Ha confirmado el amor en Canal Sur, en Yo Soy del Sur, como tiene que ser. Se veía venir. El amor ha llegado a Yo Soy del Sur. Yo Soy del Sur. Todas sabéis que os jugáis o un rojo o un verde. He conocido un morito que se llama, que se llama el Mutamín. Que se llama el Mutamín. He conocido un morito que se llama, que se llama el Mutamín. He conocido un morito que se llama, que se llama el Mutamín. Con sus rosales, la mesenco en el mero, salero, este es tío Un primero que quiero, salero, que me ha aprendido Bueno, pues ahora están en el expositor los que tienen los dos verdes Marisol y Julia, una de vosotras dos Es la ganadora ¡Ay, ay, ay! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que gana? Se convierte en ganadora de la noche ¡Julia! Es que la verdad es que hoy ha actuado de manera genial, hay que reconocerlo Álvaro, Sergio y Javier, ¿podéis venir para acá por favor? Según los votos de nuestra audiencia, el concursante, que también merece ser candidato al desafío final, es José ¿A quién de ellos quiere salvar? Porque me cuida, porque me quiere, sabe que yo también lo quiero a él Y porque sé que a esta me lo haría, a Sergio ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Conte, corte! El concursante con mayor número de votos que se salva del desafío es... ¡Javi! Bueno, pues quiero felicitar también al público que ha votado a Javi esta noche que se ha comprometido, por Dios El jurado de este programa ha decidido que el ganador del desafío final Es... ¡José! Álvaro, desde el primer programa, con todo el proceso y el progreso que ha hecho Incluso en la vestimenta, si os dais cuenta Espero que Dios pueda hacer también un milagro Vamos a ver El sobre negro Decide esta noche Que Álvaro ¡Tenga una oportunidad! ¡Aplausos! ¡Enhorabuena! ¡Aplausos! 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 Viva Yossi Dersu, señores. Pues mi Masterclass la verdad que ha ido muy bien, estoy muy contento esta semana, un tema que adoro, que quiero y estoy deseando de poder cantarlo y de poder brindárselo a Andalucía entera, a ver qué tal. En primer lugar me gusta tanto porque es un tema que habla de particularmente de Sevilla, de Triana, es un tema un poco cofrade también, entonces una cosa de las que admiro, de las que quiero, de lo que es mi tierra, mi raíz. Y le vamos a meter un poquito en un arreglo por Marifé de Triana en un puentecito de una sevillana y creo que va a quedar chulísimo. Entre que la sevillana es flamenca y es cofrade, pues la mejor puesta en escena va a ser en esta sevillana, la mía personal, mi puesta en escena, saetera. Y en esa especialmente se la voy a dedicar a todos vosotros. De mi primera masterclass he salido muy contenta porque el maestro me ha dado unos consejitos muy buenos. Solo vengo para hablarte, hoy no vengo pa' pedirte una caricia, solo vengo pa' hablarte, hoy no vengo pa' pedirte una caricia, solo vengo pa' hablar. Mayormente ha llegado un momento en el que yo dudaba si podía llegar o no podía llegar porque ando un poquito rozadita por la alergia, pero bueno, que todo ha salido estupendamente y me ha dicho que la tengo bastante trabajada. ¿Más tesitura quieres? Ahora no llego a más tesitura. Ahora claro, y es que está la tuya. Yo pensaba que estaba cantando a un tono más bajo, de como él me lo había puesto. Y él decía, no, 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 esto está bien perfecto pa' ti. Yo decía, pero vamos, maestro, que yo canto un tono más alto pa'l sábado yo lo puedo cantar perfectamente. Y resulta que no, que al final es el tono que yo he cantado siempre, digamos, la sevillana. El sábado no puede llevar más tesitura, no llega o no llega el sábado. ¿Por qué? Es que estoy ronca, mira. Y está en el límite, no te estás dando cuenta que estás en el límite. Eso más o menos que equivale a la guitarra. Mi sevillana se llama El biote de lo nuestro, de Menti Romero, y es una sevillana que me encanta, que creo que la voy a defender muy bien este sábado, así que me voy a estrenar este sábado como Dios manda. Por más que me pregunto, no encuentro la razón, me quedo dolor para dejarme así, me quedo dolor. Cuando uno se queda en blanco en el escenario, te entra lo más malo por el cuerpo. Para corregir una equivocación en el escenario, pues uno dispone de unos segundos. Pasa súper mal, vamos, súper mal porque es que no sabes lo que hacer. Te viene un momento en el que te dices, tierra, trágame. En esas milésimas de segundo se te pasa, como se suele decir, la vida entera por la cabeza. Ay, la de cosas que te pasa a una por la cabeza cuando te queda en blanco. Nosotros, como todo artista, tenemos también nuestras técnicas para corregir las equivocaciones. Cuando yo me equivoco, la técnica que más me gusta, vamos, que suelo utilizar es la improvisación. Lo que nunca puedes hacer es quedarte callado. Tienes que repetir la primera frase o la que sea, lo primero que te salga, pero nunca quedarte callado. Yo en una de las galas que hice, me quedé en blanco, pero yo no me callé. Yo salí cantando, nanino, 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 ¿sabes? Para salir del paso, para no parar ahí el cante y queda más, queda feo, ¿no? Una de las técnicas es saber bien lo que estás cantando y lo que quiere decir la historia para, si se te baja, seguir contándola con otras palabras. Pues estuve un momento en quedarme en blanco, creo que la única vez en todas las galas que llevo aquí, me pusieron un vídeo de mis niños cantando esa sevillana y me emocioné tanto que me quedé en blanco al empezar la sevillana. El otro día lo pasamos malamente con Sergio porque cedió la vuelta y no parecía que no iba a arrancar, que no iba a salir del base. Sergio ha tenido varios momentos en los cuales ha quedado en blanco y lo que hace es que se da la vuelta y cuando le viene la letra, pues entonces avanza adelante y le canta. Deja el agua pasada, camine el río adelante. El objetivo ante una equivocación es que el público no se dé cuenta. El jurado es más difícil porque estás muy pendiente y normalmente te van a encontrar fallos. No te doy ni cuenta, la cara no puedes poner como que te has equivocado, sino como que es así y ya está. Haya equivocación o no haya, lo importante es que haya emoción y sobre todo dar espectáculo.